A otro le río las gracias, porque las gracias me ríen A otro le beso con ansias, cuantos más besos me piden A otro le dejo palabras tatuadas en la piel ¿Por qué me cuida y se deja de querer? A otro le saco la cama con lágrimas en los ojos Porque viene y me derrama en mi cama mis antojos Y si me arranca una risa, no le guardo compasión Y le ha currado y le ha salto a traición A otro que no eres tú, que solo sabes hablar sin decir ninguna cosa importante Que solo sabes hablar del amor sin alma, sin arriesgarte Que solo sabes hablar, pero tus palabras son solo aire Que solo sabes hablar, pero no has dejado ni explicarme Que solo sabes hablar de dolor y ya no quiero ni escucharte Solo sabes hablar de dolor y ya no quiero ni escucharte Ya no quiero, no Cr都 ese ríe de los mares Y me lleva mare adentro Lo me rebe en mis tormentas Y tiene a favor mi viento Dile su pico, no vuelvas a acercarme a tierra firme Dice descuida, prefiero hundirme A otro que no eres tú, que solo sabes hablar sin decir ninguna cosa importante Que solo sabes hablar del amor sin alma, sin arriesgarte Que solo sabes hablar pero tus palabras son solo aire Que solo sabes hablar pero no has dejado ni explicarme Que solo sabes hablar de dolor y ya no quiero ni escucharte Solo sabes hablar de dolor y ya no quiero ni escucharte Solo sabes hablar de dolor Que solo sabes hablar de dolor A otro que no eres tú, que solo sabes hablar sin decir ninguna cosa importante Que solo sabes hablar del amor sin alma, sin arriesgarte Que solo sabes hablar de dolor 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 Que solo sabes hablar de dolor